Tiene una evaluación del partido, después queda a disposición para vuestras preguntas. Por favor, Moncho. Hola, buenas noches. Bueno, cuando vienes a la casa del equipo campeón lo que pretende es ser competitivo, estar en el partido hasta el final y si tienes la oportunidad llevártelo. Yo creo que en líneas generales nuestro partido defensivo ha sido bastante bueno, muy bueno en los tres primeros cuartos sobre todo. Hemos salido bastante penalizados con el tema de faltas en jugadores importantes, pero hemos estado en el partido. Quitando los últimos minutos en este aspecto defensivo, que yo creo que han venido condicionados por el factor clave, que es que a partir del 61-59 prácticamente se nos apagó la luz. Hacemos uno de siete en triples, alguno de ellos muy francos, dos de nueve en tiros de dos, incluso de cuatro tiros libres fallamos tres. Yo creo que ese ha sido el factor clave, algunos tiros francos. Y luego cuando ves que la distancia de Valencia va aumentando y el partido va llegando al final, bueno, pues acaba condicionándote. Pero sí, en general creo que tengo que felicitar al equipo por haber hecho el partido que ha hecho en una pista tan complicada. ¿Preguntas? Buenas noches. Continúa el gaf en Valencia, siguen ocho visitas, el obrador no ha conseguido ganar, y eso que hoy hasta el mediano último cuarto lo han tenido cerca, y al final el marcador quizá es demasiado abultado para lo que se ha visto durante el partido. Sí, es posible, bueno, es posible que sea un poco abultado para el que lo vea desde fuera, porque sí, yo creo que sí que hemos sido competitivos respecto a los gafes, pues yo no creo en esas cosas, los jugadores que jugaron la primera visita, no creo que quede ninguno, ni en el obradoiro, ni en el Valencia, bueno, me parece que lo único que queda, bueno, no, yo vine en la segunda, en la primera no vine. Entonces, bueno, esas cosas son anécdotas estadísticas. El obradoiro fue uno de los últimos rivales que visitó la pista de la Fonteta, la temporada pasada, y hoy, esta temporada es uno de los primeros. ¿Qué diferencias ha notado entre el equipo que resultó campeón y el que se ha encontrado hoy? Bueno, yo lo que veo son muchas similitudes, ¿no? Grandes jugadores, una gran plantilla, público entregadísimo, un equipo con un altísimo nivel defensivo y con mucha calidad en jugadores en momentos importantes, ¿no? Como te decía antes que se nos apagó la luz, pues a ellos no, ¿no? Fueron capaces de meternos canastas de mucho mérito, ¿no? Está claro que Chus le va a dar su propia personalidad, pero bueno, yo creo que todavía es demasiado pronto para todo, los equipos un poco están buscando su lugar, ¿no?, en la liga, porque apenas llevamos ocho semanas, ¿no? Pero que Valencia va a ser un equipo campeón, bueno, pues hoy levantaron la Supercopa, ¿no? Pues ahí está. Vamos terminando. Sí, buenas noches, Moncho. Buenas noches. Desde luego, buen ojo sí que tenéis porque la llegada de Postoboy os da mucha solidez y este jugador puede daros mucho en el terreno de juego, ¿verdad? Bueno, es un jugador que ha ido creciendo su tercer año con nosotros, su primer año, pues como siempre, para un jugador nuevo, que en una nueva cultura, un nuevo baloncesto, un nuevo idioma, pues todo es nuevo, yo creo que ya el año pasado dio un paso adelante y este año sigue dando pasos adelante. Es un jugador joven que tiene todavía mucha capacidad de progresión y estamos muy contentos con su trabajo. Si no más cuestiones, muchas gracias mucho. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.